Dile buenos días, buenos días, Dodgers, buenos días fanáticos, 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 buenos días fanáticos, buenos días fanáticos, llama, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días people. Bienvenidos a un nuevo video de Luis Sforz, en el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de la MLB, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado, ya estamos muy pero que muy cerca de llegar a los 29 mil suscriptores, estamos ahorita como a 100 suscriptores de justamente llegar a los 29 mil, así que recuerden suscribirse y pues bueno vamos a comenzar hablando justamente de una firma de los Rays de Tampa, el día de ayer equipo de Tampa, con información de la MLB, han firmado a Adme Rosario en un contrato de un año, 1.5 millones de dólares, básicamente el plan que tienen los Rays de Tampa es que llegue directamente a competir en el shortstop con José Caballero y también algunos de los prospectos que tiene este equipo de los Rays de Tampa Bay. Adme Rosario en esta campaña, tanto con los Dodgers y equipo de los Greenland Guardians, terminó bateando 263, tuvo una línea ofensiva de 263, 305 y 378, con 25 dobles, 8 triples, 6 home runs, 58 cargas remolcadas, 15 bases robadas entre dos equipos, los Dodgers y equipo de los Greenland Guardians. Este pelotero con los Dodgers en sus primeros 14 juegos, terminó bateando 289, le terminó ganando justamente a Miguel Rojas y pues bueno llegan los Rays de Tampa, ya veremos en qué puede contribuir este pelotero, que hoy por hoy lo traen para competencia, puede jugar el shortstop, puede jugar la segunda base y también puede jugar los jardines. También vamos a hablar justamente del equipo de Los Ángeles Dodgers, el día de ayer salió una actualización de Dodgers Nation, en donde básicamente el manager de este equipo, el señor Dave Roberts, dio a conocer que los lanzamientos de este equipo de los Dodgers, Walker Bueller, se encuentran rozando las 92 millas por hora. Esta velocidad la ha demostrado en las sesiones de bullpen, que Bueller ha sostenido en estos días, como parte de su preparación para jugar la campaña 2024. Lo que mencionan y siguen las cosas, pues de manera buena, es que Walker Bueller sigue mejorando, sigue progresando, no ha tenido ningún problema con el brazo, ni poco a poco va recuperando justamente la velocidad, aunque todavía no hay una fecha estimada de cuándo podrá hacer su debut en la campaña 2024. Lo único que hay son puras, pues proyecciones de que podría debutar tal día o tal mes, o a lo mejor llega a los playoffs, o tres semanas antes de que inician los playoffs, algo así. Y también al parecer Dave Roberts ha quedado impresionado con el lanzador japonés de equipo de los Dodgers, el señor Yoshino Yamamoto. De acuerdo con información de MLB Network, equipo de Los Ángeles, están muy impresionados con lo que ha hecho Yoshino Yamamoto. Esto es lo que mencionó Dave Roberts, su control de verdad sobresale, la intención cada lanzamiento es muy metódico en su trabajo y lo más importante para mí es que nunca había visto un picheo tan cercano a la bola rápida en una práctica en vivo. El gusto por sus pichos secundarios y los swims que tuvieron nuestros bateadores contra él, ya fuera zurdo o derecho, fueron incomodísimos. También lo que mencionó Dave Roberts para Orange Control Registro es que confirmó que este pelotero Yamamoto será el abridor para la serie inaugural El Corea del Sur y también Taylor Glassnow tendrá un papel importante para este equipo. Dijo Dave Roberts que es una apuesta segura Yoshino Yamamoto. Dice que obviamente las cosas pueden cambiar, son dos partidos de temporada regular, pero solo son dos juegos. De lo que se habla es que esos dos juegos los podría abrir Yamamoto y al día siguiente Taylor Glassnow, pero dice Dave Roberts que todo puede cambiar. Las lesiones la verdad que están a la vuelta de la esquina, pero bueno, él está contento, está feliz, lo está impresionando mucho Yoshino Yamamoto. Vamos a hablar justamente de los D-Backs de Arizona. Este equipo al parecer están en riesgo de justamente dejar a Arizona y buscar una nueva casa. De acuerdo con información de Derek Hall, presidente y CEO de los D-Backs de Arizona, brindó una conferencia de prensa en torno al Spring Training 2024 de Arizona y fue donde habló del tema que viene persiguiendo a la organización en los últimos años, en dónde va a jugar este equipo en los próximos años. Las declaraciones de Hall causaron mucho salseo en medio de las grandes ligas, ya que dicen que hay una gran posibilidad de que equipo de Arizona salgan de Chase Field e incluso que puedan dejar a Phoenix Arizona y que busquen justamente una nueva ciudad, una nueva casa, tipo los Atléticos de Oakland, por ejemplo. Esto es lo que mencionó, todavía estamos trabajando en ello, ha sido un largo trabajo en proceso, como ya ustedes saben, y actualmente estamos en un punto en el que estamos intentando resolver de la mejor manera posible nuestro convenio público-privado, que pueda hacernos quedar en el Chase Field. Claramente, el equipo de Arizona, la franquicia, no se quieren ir del Chase Field, ellos tienen, pues, planeado seguir ahí y, de hecho, hacerle una remodelación. Aunque las cosas han complicado y, claramente, si equipo de Arizona no logran justamente renovar y no logran conseguir lo que ellos quieren, pues, podrían dejar la ciudad y buscar una nueva ciudad en donde, pues, seguramente construyan su estadio. Dicen que la remodelación podría estar por ahí de los 500 millones de dólares al momento. Y, bueno, ya veremos si Arizona, si logran quedarse o si las cosas se ponen feas y se tienen que ir o si construyen un estadio justamente en Arizona, aunque no sé si esa sea una opción. Pero, bueno, también hay que hablar de Brian Bello, de acuerdo con información del Insider, Chris Cotillo de Match Live, ha mencionado que Brian Bello, los representantes de Brian Bello y también los marojas de Boston, en estos días han estado en conversaciones para justamente extender el contrato de este lanzador. Brian Bello ha expresado ya hace años que, pues, él sí está dispuesto a justamente renovar con Boston. Tiene como objetivo renovar con Boston. Brian Bello inicia con el arbitraje salarial en el 2026 y es agente libre terminando la campaña 2029. Y lo que dice el señor Chris Cotillo es que Brian Bello está muy, pero que muy cerca de terminar consiguiendo su extensión de contrato con Boston. Mínimo equipo de Boston van a intentar extender, ya sea Bello o Casas. Si logran extender a los dos, sería buenísimo. Bueno, también el día de ayer le preguntaron al juez Aaron Josh de si espera más refuerzos para el equipo de los Yankees de Nueva York en esta campaña de 2024. Lo que respondió el juez fue lo siguiente, eso espero, siempre están trabajando. Lo sorprendente de estar aquí en los Yankees es que siempre están tratando de mejorar, siempre están tratando de hacer movimientos, ya sea a través de un intercambio o a través de agencia libre, así que definitivamente siento que podría haber otro movimiento en camino, pero nunca, nunca se sabe. Ya veremos. Algunos de los peloteros que se han vinculado a los Yankees es Bley Snell, que para mí que va a firmar con los Yankees, al menos de que pase una tragedia. Jordan Montgomery, no estoy muy seguro si lo siguen teniendo en la mira. Cody Bellinger, pues si se baja el precio, podría ser una posibilidad. Aunque tienes ahí a Jason Domínguez y a Verdugo. Matt Chapman es una de las opciones, sobre todo porque D.L. Mayhew no da tanta confianza en la tercera. Matt Chapman, un contrato bajito, podría ser una de las opciones. Pero bueno, Aaron Josh dice que él sí espera justamente refuerzos y eso es lo bueno de los Yankees, que siempre se están reforzando. Y también tenemos que hablar de un lanzador ex-Yankee, que fue importantísimo hace algunos años, ya que al parecer va a trabajar con los Yankees en esta campaña 2024 Andy Petit. Que bueno, recientemente lo que mencionaron es que Andy Petit estaría trabajando con los lanzadores jóvenes de los Yankees y no solamente con los lanzadores jóvenes, sino que también con los lanzadores veteranos tipo Jerry Cole y Carlos Rodón. Lo que mencionó Aaron Boone es que este pitcher o ex-pitcher de grandes ligas estará entre 40 y 60 juegos en esta campaña 2024 con los Yankees y claramente el trabajo que tendría sería ayudar a mejorar a los lanzadores de Yankees. Jóvenes, veteranos, no importa, a todos y creo que es algo buenísimo para el equipo de los Yankees. Este tipo fue un muy buen lanzador y creo que tiene cosas que enseñarle tanto a los veteranos como a los jóvenes. Y bueno, ya para cerrar el video de hoy, el día de hoy informaron que Eric Hosmer se terminó retirando de manera oficial del béisbol de las grandes ligas. Este pelotero jugó 13 años en grandes ligas. El último equipo en donde jugó fueron los Cubs de Chicago en la campaña anterior que lo dejó en asignación después de la serie contra Houston. Un pelotero que en San Diego pues prometió mucho, no fue tan bueno. En Boston más o menos, en los Cubs un fracaso. Él jugó con los Reales en donde fueron sus mejores años, en donde se convirtió en superestrella y ganó la sede mundial. En Boston pues más o menos, estuvo bien. En Chicago pues terrible, por algo lo dejó en asignación. Y bueno, básicamente lo que dice Eric Hosmer es que no planea retirarse. O sea, retirarse sí, ya está retirado, pero no planea dejar el béisbol. Él planea seguir justamente muy cerca del béisbol. No se sabe si tendría pensado en un futuro o a lo mejor ser pues un coach o ser un scout o ser un gerente general o ser un presidente de operaciones de béisbol o hasta un manager. Pero pues bueno, el día de hoy justamente se retira. Y este pelotero hay que recordar que firmó un contratazo justamente cuando dejó a los Royals en el año 2018 con San Diego Padres de 8 años, 144 millones. Que equipo de San Diego siguen pagándole y creo que los Marojas de Boston también. Y bueno, es todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. ¡Gracias!